¡Vanque, viva, prohírosi! 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 ¡Va, prohírosi! ¡Va, prohírosi! ¡Vanque, viva, prohírosi! ¡Va, prohírosi! ¡Va, prohírosi! ¡Viva, 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 prohírosi! nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y neos del mal, amén. Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por siempre es alabado, por siempre es alabado, por siempre es alabado, por siempre es alabado, hacemos un cantito. Los hebreos comieron hermana, pero tú nos ofreces otro pan. Es el pan que da la vida, la vida celestial, sacramento de amor y de unidad, sacramento de amor y de unidad. Tomad y comer, este es mi cuerpo, tomad y beber, esta es mi sangre, tomad y comer, yo soy vuestro pan. En la cena pascual quisiste ser, el portero ofrecido por amor, fuiste víctima inocente, manja de eternidad, sacramento de amor y de unidad. Sacramento de amor y de unidad, sacramento de amor y de unidad, tomad y comer, este es mi cuerpo, tomad y beber, esta es mi sangre, tomad y comer, yo soy vuestro pan. Tomad y comer, tomad y comer, yo soy vuestro pan. Muy bien, pues ahora seguimos en adoración, recuerden lo que dijimos hace un rato, evitar ruidos, evitar por ejemplo tomarse fondo, o sea aquí una vez que está puesto el Santísimo, es estricto silencio solamente para oración y adoración. Solamente para cantar, algunos rezos, solamente escuchamos muy en el templo, por tanto es con mucho silencio. Recuerden que estamos ante el Santísimo, cuando entramos nos arrodillamos, cuando salimos nos arrodillamos. Si pasan para acá, arrodillarse, si pasan para allá, arrodillarse, estamos ante la presencia del Divino, ante la presencia de Dios. Entonces por tanto pues, ahora seguimos en adoración. Gracias. 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 Gracias.